A nuestra sección de terapia alternativa, Mili Herrera ya está lista y preparada porque ella es máster en Reiki y hoy nos va a hablar, hoy nos toca el arcángel Chamuel y su Reiki. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida, muñeca. Muchas gracias, Ceci, buenos días, buenos días. Bienvenida, Mili. A ver, platícanos. Chamuel, ¿quién es Chamuel? Chamuel es el arcángel del amor. Eso. Chamuel trabaja en el corazón. Él es el que nos sana todas las emociones, él se lleva a las tristezas, a las nostalgias, a las heridas, a las angustias, a las ansiedades. Chamuel, por favor. Ven, Chamuel. Ven, Chamuel. Te tengo un costal, Chamuel, que no te imaginas. Qué barbaridad. Sí, fíjate que la parte del corazón, pues yo creo que a todo mundo es que... Y arriba corazones, ¿no? Arriba ese ánimo. Arriba ese ánimo y justo en eso trabaja Chamuel, levantándonos el ánimo. Su trabajo en Reiki es activar el amor, la armonía, la felicidad, el equilibrio emocional. Las emociones están en todos lados, Ceci, Salvador. En todos lados, pero en el corazón, la parte del amor. Entonces, por ejemplo, la gente que te llega así, que andan muy dolidas, que terminaron con el novio, que están a punto de divorciarse, en fin, o sea, hay que trabajar todo eso, ¿no? Sí. O que quieren una reconciliación también en un momento dado, ¿no? También, Ceci, pero lo más importante, ¿sabes qué? Es la autosanación. Autosanación. El amor propio. Aceptar. Aceptar. La sanación del niño herido, la sanación de tu niño interior, que si estás herido desde niño, ninguna relación te va a quedar bien. Nada te funciona. Siempre vas a estar triste, algo le va a hacer falta a los demás, pero si tú te reconcilias contigo y estás en paz contigo, cualquier persona, no cualquiera, pero esa persona con la que te vas a relacionar, que te ofrece de verdad un amor incondicional, lo vas a saber aceptar y vivir. Muy bien. Samuel trabaja en esta parte. Sentir que lo mereces, ¿no? Porque de pronto sentimos como que no merecemos tanto amor, estamos tan acostumbrados a la mala vida. ¿Por qué? Porque puede pasar también, está tan herido nuestro pequeño interior, que pensamos que no merecemos el amor, a lo mejor fuimos rechazados. Todo el mundo lo merecemos. Por el papá, por la mamá, en la familia, el trabajo, y de pronto cuesta mucho sanar esa partera. Exactamente. Sí, exactamente, pero si no aprendes a amarte a ti mismo, amarte a ti mismo, sanarte, perdonarte, porque a veces nos sentimos culpables de muchas cosas, nunca vas a sentirte preparado para recibir el amor de otros. Y aparte estamos hablando también del amor a la familia, Ceci. El amor a la familia, el amor a la gente, el amor a la humanidad, o sea, no nada más. El amor a tu trabajo, por el amor de Dios, porque hay mucha gente que ya nomás trabajan por trabajar y están enojados todo el día. Exacto, exacto. Si no amas lo que haces. Tenemos trabajo, tenemos vida, tienes salud. Mucho. Tienes familia, despiertas al día siguiente y dices, qué padre, ¿no? Claro, mucho que agradecer. Muchas cosas que agradecer. Y bueno, para trabajar con Chamuel, ¿a qué teléfono nos podemos dirigir contigo? Con mucho gusto es el 33-17-19-75-58. Y pues estoy a sus órdenes con mucho amor. Gracias. Y Herrera. Que te vaya muy bien, muñeca. Gracias.